...muestra un asalto en un supermercado de Palmira. Montevatano, buen día. Así es, como bien lo marcás, la noticia se conoció en el día de ayer de este asalto que ocurrió con total impunidad en el distrito de Palmira, esto es, en el departamento de San Martín, más precisamente en el barrio Don Bosco. El autoservicio este que fue asaltado y que estamos observando, es decir, cuando la gente ingresa con gorrita, capucha, amenazando a los clientes y a los empleados del local, está ubicado en calle Misiones y Di Paola, en el barrio Don Bosco. Allí actuaron de esta manera completamente impune, como decíamos, donde se llevaron todo el dinero de la caja registradora, también se llevaron el automóvil de la cajera, Renault Clio, y por ahora no hay ningún tipo de novedades. Y esto demuestra a las claras que ya tienen prácticamente todo bien aceitado para poder regresar y no dejar huellas del delincuentes. De hecho, no se les observa nada del rostro, no están bien cubiertos. Yo te propongo que escuchemos desde el inicio cómo se daba este robo, obviamente violento por su característica, en este supermercado, en este autoservicio de la zona de Palmira. Lo vamos a poner desde el principio para escuchar el violento accionar de los delincuentes. ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! 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 ¡Dale por todos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! y para y y y y y y y y entra como en desesperación y el otro está robando mercadería aparentemente y un detalle Oscarcito fíjate que en el reclamo le dicen dame la llave del Clio no le dicen dame la llave del auto o sea evidentemente la conocen a la chica y deben ser de la zona estos delincuentes digo por el conocimiento de que vehículo tiene esta chica en cuestión claro además te dejan aclarar el conocimiento que tiene como bien marcas cual es el auto que tiene la empleada como saben que es el auto de la empleada y además observamos que frío porque están completamente abrigados los clientes y cuando ingresan los hacen arrojar al piso sobre el pasillo de las góndolas y allí comienzan a su accionar un momento completamente bravo tanto para los clientes para la empleada y sin lugar a dudas ojalá aparezcan y haya novedades en las próximas horas se deben estar buscando intensamente pero por el momento no hay ningún tipo de novedad no han dejado rastros estos delincuentes que accionaron de esta manera en el barrio Don Bosco de Palmeiras en principio lo que vemos que se llevaron Oscar es dinero y mercadería y el dinero